Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Los Juegos Más Juegos Ahora que vamos a jugar A los Avengers ¿Quiénes vamos a ser? ¿Vos vas a ser? Ojo de alcohol Y yo voy a ser Black Widow Y hoy estoy con mi gorra especial de Spiderman La realidad es mía Es de... Vamos, arrancamos de juego Y acá está otra Avengers Creo que encontraremos el camino Oscorp No será fácil con el desastre que han hecho Andy, hay que tirar Papá, te quiero por él Dale, tírenle una flecha al amor de Cate Le quieren por él a él En la capital de Cate Seguro que no se molestarán si arruinamos el lugar un poco más Otro día, otra limpieza Quizás la próxima vez Intenta no destruir todo lo que ves en nombre de la justicia ¿Cómo que te rompe el desastre? Mira, papi, mira esto ¿Te rompiste el desastre? No Espero que no ¡Ah! 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 ¡Papi, este compañero! ¡Papi, este compañero! ¡No, no, flecha de Pabria! ¡Vamos! 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 ¡Sálgase una flecha clavada e impulsada para balancearte! ¡Papi! ¡Ah! 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 Oye, ¿podrías dame un pollo en salsa, Alfredo, cuando vengas? ¡Claro! ¿No quieres que baje tu ropa del tendedero también? Según veo las cosas, pase lo que pase, siempre tendré la opción de hacer un consejo ¡Papi, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Papi! ¡Seguime! ¡Seguime! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde está! ¡Papi! ¡Yo no puedo! ¡Sí, puede ser! ¡Papi! ¡Papi! ¡Gate lo que hay que hacer! ¡¿Viste? ¡¿Viste ese escudo?! ¡Hay que lanzarle una flecha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te grito feliz! ¡No grite el escudo! ¡A ver, Vata! ¡Solamente! ¡A ver, lancale, Vata! ¡Un lancido por acá! ¡Ale! ¡Viste! 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 ¡Ay, feliz! ¡Solid! ¡Ari! ¡Ya voy a golar! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Ari! ¡Solid! ¡Ari! 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 Si, no vio todo el esquí Esta desactivamos la recunción Yo lo desactivé Me voy a lanzar por acá Ve, 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 ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve ¿Dónde fue? ¡A mi bolsa! Le bloqueé una puerta ¿Qué le bloqueaste? ¡Una puerta! ¿Dónde? ¡Abajo del cartel! ¡Ya está aquí en la ciudad! ¡Mamá! 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 Pareciera que allí escanean a los empleados No sería un problema para ti, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Me necesito a Viola Negra! ¡Mamá! 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 Ahora Ahora Para el otro lado Tiro Si, tirate ahora Ahora está por ahí A la puerta Muy bien, en silencio Ahora Ahora Para el otro lado ¡Pomba! ¡Pomba! ¡No te quiero rompiendo cosas! ¡Ja! ¡Vení! Yo tengo la manera Pero ahorita, no te veo Estoy acá ¡Pasete invisible! Ahora Vete, ahora yo me alejo ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡No! ¡No te querés que muestre la fondamita! ¿Ves ese círculo Que está ahí? ¡Apretame! ¡Muy bien! A ver, vamos ¡Excelente, Santi! ¡Choque los cinco! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Choque los cinco! ¡Choque! ¡Choque a un pin! ¡Browser! Dentro del perímetro de alta seguridad del edificio Oscorp En los laboratorios de Norman Osborn Se llevan a cabo investigaciones secretas de tecnologías químicas y genéticas nuevas ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Brunica! ¡Brunica! ¡Ya! ¡No me diste! ¡Es Spidey! ¿Qué hizo que te demores tanto? ¿Quien va a ser Spidey? ¡Yo! ¿Quien va a ser Spidey? ¡Yo! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Ya soy ojo del co! ¿Qué le pasó a Marca? Clint, no debiste ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te dieron flores! ¡No! ¡Dame! ¿Qué? ¡Dame! 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 ¿Dame! ¿Dame se fue el Duende Verde? ¡No te preocupes! Duende Verde nos estará esperando Procedan con precaución ¡Dame! Debemos encontrarlo y encontrar ese ladrillo cósmico ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¿Eh? ¡Vente! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Vente a ver! ¡Para ahí! Vas a hacer magia Vas a hacer magia ¿Y ahora? Papi Yo estoy seleccionando Me voy a hacer la luz Papi Le encontré un trabajador Paisen Papi No, no, ¿por qué apagaste la luz? Porque soy la magia No, andá perdiendo la luz Vendela Vendela que no se ve nada Dale, apri, vendela Dale, apri Me voy a quedar pegado Por favor, prendíle algo Por qué Es muy, muy bien No, te voy a bajar Te espero Mi enclaje está abierto Quédate, quédate 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 ¿Tú? No, porque no se ve nada No, no sé Ya está No, sí Es algo de lo que sí Es algo de lo que no me excedí Te juro Es algo de lo que yo Dejado Espera, si, 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 si No 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 Nada Tu relación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro, otra! Otra, otra hay,�나je, azadra, traes, traes, traes... Loinskias! ¡Toarre, loinson en las esquinas y la torres! ¡Eh! Aprende a ver, apreciamos al mismo tiempo, a ver que pasa. No, no, estroga a mí. Vendé a lo, Ambi. No. Dale, dale. No, Ambi. Sigue aquí, por aquí. No, Ambi. Dale, dale, pero vende a lo. No, Ambi. Ambi. No, Ambi. Sigue aquí. Sigue aquí. Ambi, te apete. No, Ambi. No, Ambi. No, Ambi. Cualco me encontré. No, 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 ambi. No. No, no, ambi. No, 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 ambi. Es el mejor que entramos. Eh? Pum, hey. Pum, hey. Esa es la que me mata ya. Pum, hey. Ok, ahora te confío, dale. A ver que pasa. Nunca pierdo. Es que pasa al mismo tiempo ¡Oh! ¡Lo dijo eres nudo! ¡Déjate! ¡Está perezo, amigo! Dale, dale, ahora vamos, Vicky Una bolsa... Vamos, Vicky, dale, Vicky, sí, sí ¡Vece, vicky! ¡Vicky, vicky! ¡Vicky, vicky! ¡Vicky, vicky! ¡Vicky, vicky! ¿Me pides en el círculo? ¡Vicky! Me pides en el círculo ¡Vicky, no! ¡Estás adelante del círculo! no a ah ya no ah No se venjera Disparan los dos Nunca pierdas ¿Cómo? Deja, lo voy a hacer Vamos a tener que hacer ojo de con y pegarle esas flechas ¿Dónde es el ojo de con? Pero pasa que es un ojo de con Necesitamos ojo de con también ¿Te voy a matar? Abro eso y voy a tener que dar un flechazo hacia amarillo ¿Entendés? Dale, dale Pégale un flechazo a la amarillo A la amarillo Dale, dale Acérdate, algo hay que hacer Vamos a tirar una tele Dale, dale Al immerse No hay que matar ¡Ay, ii! ¡Gol! No lo haces, nada mixto Pero necesitamos avanzar de juegos antiguos que juegas dentro de los lugares ahí abrió, abrió la negra abrió la negra ahora... just fight como un jodecón, el especial y te va a ir al lado nada más que nada de eso se le vio un jodecón nada más que el fin salen vale ah mira, eso no está ni el mesero de españa vale, vamos vamos con este pasaje bravo no hay que acelerar raya mirá de la vista mirá de la vista estoy ahí ah, no A poco ya. No se lo me ha ido, pero no es la caja de... ...te pongo. No, te di pegada, sobre todo le gusta así. Ya que está arriba, te di una flecha. ¡Ahí está! ¡Yo te digo! ¡Qué boludo! ¡Papá! Tenías que dispararle a los... Ya no, yo te como estás. Hay que conseguir los tres objetivos. ¡Ahí está! Hay que conseguir los tres objetivos. ¿Qué está? Ahí está. ¡Excelular! ¡Excelular! Ahí está. ¡Papá, pierdan. ¡Haz trenero! ¡Aaah! ¡Tenemos los tres objetivos. ¡Ahah! ¡Papá, ven! ¡Es que no se nos da! ¡Aah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Alerta. Detectamos falla en la seguridad. Protocolos de emergencia activados. Eso no está bien. Esto podría requerir fuerza muscular adicional. ¡Los llevo, muchachos! Precaución. Posible ingreso al laboratorio confirmado por una gran explosión. Por favor, diríganse hacia la salida más cercana. Atacado con un elevador. Eso está mal en muchos niveles. ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Papi! ¡Es el desactivo! ¡Es el desactivo! ¡Ah! ¿Qué ves? ¡Ah! ¡Pégale piñas! ¡Ah! 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 ¡Solid! 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 ¡Los podía desactivar! ¡No! ¡No! ¡Solid! ¡Lasme! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ya sé lo que dice! ¿Deficientas un» con «Bestir acá»? ¡¿Deficientas que vemos en el próximo TOcker!? ¡No! ¡Faith ya he venido por estar aquí! ¡Va! ¡Hay b Samantha! ¡Si no ha venido! ¡Ahhh! ¡Aquí! ¿Qué? Acá, a ver si te sacan de mi... Acá, mira, ahí se los los rojos. ¡Ves! ¡A ver, equis! ¡Papi, yo lo hago, yo lo hago! Suelta al ladrillo cósmico duende, perdiste ¿Pero tenemos más? ¿Dónde? ¡Rápame si puedes! ¡Dúdame! ¿Y sentido Aráglido nuevamente? ¿Qué es? ¡No! 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 ¡Esas cámaras disparan los láser! Debe haber alguna forma de ingresar ¡Suscríbete! ¡Pero acordate que estamos! ¡Le tenemos que sacar ese pedazo negro! ¡Lo siento! ¡Pero parece que ustedes tres no poseen los pases de visitantes! ¡Esperamente los vas a derrotar! ¡No! ¡Caimos a los patrón! ¡Está bien aquí! ¡Vamos acá! ¡En unos minutos estaré en camino! ¡Wow! ¡Optener un pase de visitante aquí es algo de Dios! Un gradrillo cósmico tendrán que esperar. Debemos salir de aquí. ¡Vamos acá! Están en Los puntos Sorceres. ¡אלid 2! ¡CHEVE!" ¡Pero es mとか! ¡Ainar 80iku pada anyone seuls! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nueva! ¡Seen! ¡Listo! ¡Ven! ¡Dos! ¡No! ¡Y ahí está Peno! ¡Peno! ¡Sí! ¡Peno! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! Mi sentido arácnido está en alerta. Mi sentido arácnido está en alerta. Ok, ahí solo puedo trepar todo. Mi sentido arácnido está en alerta. Nunca pierdo. Oh, genial. Parece un Zimbab... Oh, genial. Parece un Zimbab... Un corte, un corte. Un corte. Un corte. Casi. Un corte. Un corte. Un corte. ¡Suscríbete! 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 ¡Así se marcha, reportándose! ¡Aaaaaah! ¡Dios. ¿De acuerdo al gato? ¡No, nada! ¡Papé! ¡Papé! ¡Suscríbete! 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 ¡Ábrete, Sésamo! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Lo hice yo, Simmo! No, en equipo lo hicimos, ¿qué vos solo? Pero yo, tres, solo. Personajes con ataque de rasos son útiles para destruir más rápido los objetos de Leo. ¿Quiénes tienen un rayo? Los vehículos tienen distintas velocidades y habilidades. Si te traves en una carretera de desafío, prueba otro vehículo. Pulsa cuando manuca un vehículo para usar las habilidades. Bueno, ¿lo dejamos acá? ¿Fuego? ¿Seguimos otro día? ¿Qué sucedió aquí? El laboratorio está abandonado por completo. ¿ amazon es un monstruo con ese tipo de relación? Luces que ya se das sin palabras. ¡Elare, entretiense de la lucha,�라,am los miembros! ¡Papá! ¿Cuál es tu empujo? ¿Qué? ¡Giro. Milanes el oído. ¡Papá! ¿Qué? Quiero milaneses cureros. ¡Dump! 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 Ah, ch pars. ¡Puért! Parece un corte de electricidad. Si encontramos el generador de electricidad, podrá... En el otro lado, ¿por qué? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Energía restablecida, se recomienda precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece como si... ¡como si salieran de los muros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ay, ya, ya, amigo! ¡Ay, ya, ya, amigo! ¡Ah, ya, amigo! ¡Sí, ya, amigo! ¡Y... ¡Ah, no hay que ser! ¡Ah! 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 Bueno, aquí hemos llegado Nos despedimos Espero que les haya gustado Chau